Y uno de los cantantes que estará acompañando la presentación exclusiva que presenta Rumbalán El próximo viernes 16 de agosto es el maestro Orestes ¿Qué tal maestro? Muy buenos días, tardes, noches, porque esto va para todo el mundo Sí, esto va para todo el mundo, no, es una invitación, muchas gracias, muy agradecido por la invitación Y estamos en este proyecto con el maestro Naranjo Estamos con toda la energía, con todas las ganas y esto tiene todas las pintas de ser un éxito la agrupación ¿Vive usted en Bogotá, vive en Colombia? Vivo en Bogotá, aquí en Colombia, siempre he estado aquí desde que llegué aquí Y bien, me encuentro aquí bien, me gusta el clima, todo bien ¿Desde hace cuánto está nuestro país? Ya hace 12 años estoy acá ¿Le gusta Colombia? Me gusta Colombia mucho, sobre todo la ciudad porque yo soy de La Habana Entonces para mí Bogotá se acerca mucho al tránsito y a la vida capitalina de mi ciudad Porque yo soy de La Habana, la capital de Cuba Claro que sí, ¿hace cuánto vive en Colombia? Hace 12 años Ok, bien, ¿y ha viajado a Cali, una tierra salsera? ¿Le han comentado? Sí, he estado en Cali, en Barranquilla, he estado en varios lugares Bucaramanga, Buenaventura, algunos lugares del Pacífico Bueno, bueno, Buenaventura, Cali, Buenaventura Básicamente desde esa área pacífica Y por acá he estado en la otra costa, en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta He estado en otras regiones, Bucaramanga He estado en varios lugares aquí trabajando Claro que sí, cuando vivía en Cuba, ¿estuvo en representación de algunas orquestas allí? ¿O ya musicalmente se hizo acá en Bogotá algún tiempo o seguía algún artista por allá? No, yo trabajaba en Cuba con varias orquestas conocidas Que eran la orquesta Riverside, la orquesta Revé, la orquesta Roberto Faz, el conjunto Roberto Faz Con NG La Banda Básicamente con esas agrupaciones hice mi trayectoria musical en los años que estuve en Cuba Aquí he grabado como invitado con la orquesta Guayacán Hace unos años en un CD que se llama Como en un baile He trabajado con otro cubano que vive hace muchos años en el exterior con Alfredo de la Fe He trabajado también con Eddie Martínez, el pianista colombiano de jazz Un proyecto que tenía con una orquesta grande, una jazz band Y con otros artistas también de renombre aquí en Colombia Claro, no sé si me equivoco, pero la Riverside fue donde estuvo ese gran músico como lo fue Tito Gómez Tito Gómez, sí, era cantante de la Riverside Ya fallecido, yo tuve la fortuna que los últimos años de su vida vivíamos, éramos vecinos Vivíamos a media cuadra y nos veíamos todos los días Y él era amigo de mi padre, de mi tío, que eran músicos, eran cantantes Qué bueno, una trayectoria gigantesca pues allí en Cuba ¿Y logró grabar con ellos cuántos números, como dicen ustedes? No, he grabado discos en Cuba con la orquesta Revé, con la orquesta NG La Banda Con la orquesta Riverside, con el conjunto Roberto Faz Y con otras agrupaciones, con la orquesta La Rada de la Televisión He hecho grabaciones He tenido buena carrera como cantante, como intérprete de la música cubana Que es básicamente lo que yo interpreto Lo veíamos ahorita ensayar, precisamente las imágenes van a rodar en el video Y usted tiene una gran cualidad para la interpretación y por supuesto para la improvisación del tema Sí, eso dicen que yo... Bueno, eso es un don que a uno le da Dios Y para la improvisación sí lo tengo Porque, bueno, como les dije, mis padres y mi tío eran cantantes de esta música Yo heredé eso de ellos Y entonces, bueno, básicamente un cantante de esta música Debes improvisar, debe manejar varios géneros Como el bolero, la huaracha Y para eso la improvisación es parte fundamental Yo a mi cualita, parece mentira Tantas esperanzas, en su amor cifre No le ha escrito a nadie, no de boca a huellas No se sabe de ella, desde que se fue Sabe de ella, cuando le ha pintado ahora Sabe de ella, cuando le estarán pintando ahora Sabe de ella, cuando le estarán pintando ahora Sabe de ella, un, dos, tres, dos Yo heredé clarita, parece mentira Tantas esperanzas, en su amor cifre No le ha escrito a nadie, no de boca a huellas Nadie sabe de ella, desde que se fue Sabe de ella, cuando le ha escrito a nadie, no de boca a huellas Sabe de ella, cuando le ha escrito a nadie, no de boca a huellas Todos han sido muy buenos, pero con quien se ha sentido más agradable Precisamente en la guía hacia lo que usted hace Bueno, han existido varios directores en mi trayectoria como músico Que he grabado discos con ellos, José Luis Cortés Germán Velasco Nelson Arocha Gustavo Freyte, que fue director de Roberto Faz Elio Revé Han sido directores y que tienen orquestas De gran trayectoria, no solamente nacional como internacional ¿Pudo viajar a qué parte del mundo con esas orquestas? No, yo conozco varios países Conozco, pues, Europa He estado en España, en Francia Aquí en América he estado He estado, perdón En Perú Bolivia Bueno, Colombia donde vivo He estado también en las Islas Martinica y Guadalupe He estado en Argentina Pues, he recorrido varios países Así es Bueno, se nos han ido ya esta gran cantidad de artistas, músicos Cantantes, arreglistas, cubanos, puertorriqueños, colombianos ¿Cree que dentro de 20 años tendremos artistas de la calidad De la que produjo en los 50's, en los 40's, en los 60's Cuba, Puerto Rico, Colombia y en diferentes países de América? Yo creo que la música y en todos los países Siempre hay una cantera que sigue la tradición Y sigue, pues, el ejemplo de los que los antecedieron Como es el caso de Puerto Rico Con Ismael Rivera, con estos cantantes grandes que todavía siguen Andy Montañez, Cheo Feliciano Y en Cuba, pues, también hay una tradición Sobre la herencia y el legado que dejaron Celia Cruz Benny Moret, Miguelito Cuní, José Hito Fernández O sea, que creo que en cada país, sobre todo en América Donde esta música domina Siempre hay un relevo y hay una sucesión Para que se continúe O sea, ejerciendo la música en estos ritmos Con una calidad A la altura de aquellos que le mencioné anteriormente Así es Hablaba usted de Bartolomé Maximiliano Moret Gutiérrez El Benny Moret Que cuando se fue a México Pues, él quería llamarse Bartolo Pero allí le sugirieron que no se llamara de esa manera Porque allí significa burro, Bartolo Así que decidió llamarse Benny, ¿no? Eso, esa gran edad, yo la he escuchado Pues, yo vi a Benny Creo que no, o sea, nunca lo vi por televisión Porque bueno, yo, por el tiempo en que yo me desenvolví en la música Ya Benny murió en los años 60 Y entonces yo estaba muy pequeño Yo no conocía a Benny Moret Pero sí, las anécdotas de Benny Moret en Cuba Y yo creo que en América en general son grandes Porque él fue un gran cantante y un gran intérprete de la música cubana Y de la música tropical y popular de todos los países de América en general Es cierto, ¿qué canción es la que más le agrada del maestro Benny Moret? Benny Moret tiene muchas canciones Castellano, que bueno, que bueno, que bueno, usted Como fue Misón Maracaibo Benny tiene muchos éxitos Así que, o sea, sería injusto escoger uno mejor que otro Pero él hizo una carrera de éxitos Como la que hizo también Celia Cruz Que fue una cantante que Desde que se inició con la Sonora Matancera Pues tuvo éxito hasta que falleció Así es ¿Por qué no nos regala un pedacito de la canción Que venía interpretando de Daniel Santos El inquieto en Ocoero El jefe, el hijo de Ponce, Puerto Rico Linda Venía por ahí usted cantando esa canción ahorita en el ensayo Con el maestro Alfredo Naranjo Para la presentación que tendrán el próximo viernes 16 en Rumbalán Bueno, si supiera que esa canción Me estoy aprendiendo la letra No me digas Sí, porque realmente yo nunca había cantado esa canción Y la tengo por ahí De esa no la puedo cantar Porque realmente la letra me la estoy aprendiendo Pero bueno Pero bueno, algún numerito de boleros que usted tenga Bueno, de Benny Moret ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó Todo mi ser Tu risa como manantial Lleno mi vida de inquietud Elegante maestro Pues muchas gracias por estar con nosotros Su saludo para Colombia Y que lo esperen en el concierto Que tendremos ya el próximo viernes 16 de agosto Aquí en las instalaciones de Rumbalán En la ciudad de Bogotá En la carrera 30 Con primera o con octava sur Como dice Robertico Toledo Que allá estaremos Precisamente aquí le entrego esta nota Que es la nota de la publicidad Que se va a hacer con este grupo Jóvenes del Sur Próximamente Entonces Ya usted la ve Si usted Usted mismo Que es periodista Que tiene más facilidad Se la puede decir a los oyentes Bueno, vamos a leer lo que dice Pues en el volante Dice Rumbalán Club La original presenta Alfredo Naranjo Y los Jóvenes del Sur 16 de agosto Avenida Carrera 30 Número 107 Piso 4 Infórmese en el 313 815 47 779 Cover Como decía Pacheco 10 mil pesitos Nada más Mi querido Oreste Felicitaciones Y muchas gracias por estar en nuestro país Y enseñarnos tanto de su talento Y me dejó impresionado Porque usted pasó Por las mejores orquestas De Cuba No le faltó sino la Sonora Matancera No, no Yo no había nacido cuando eso O sea, cuando la Sonora se fue yo Estaba muy chiquito Y realmente he oído cuentos Porque la Sonora Matancera en Cuba Como Celia y otros artistas Que salieron de Cuba Están prohibidos Ni siquiera oía la música La vine a conocer fuera de Cuba Como le parece Bueno, maestro Muy amable, gracias Bueno, muy amable usted Muchas gracias Con gusto Orestes El cantante que tendremos en Tarima El próximo viernes 16 de agosto En las instalaciones de Rumbalán En Bogotá 20 años después Con todo Invita Roberto Toledo Y toda su gente Antes de ES Other No 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 Gracias por ver el video.